Cuba Información A pesar del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, el gobierno de la isla entregaba recientemente los diplomas de graduación a 40 estudiantes estadounidenses de medicina y continúa ofreciendo becas a jóvenes de ese país con pocos recursos. Estas personas cursaron estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Helen Bernstein, coordinadora de la XXII caravana de la organización estadounidense Pastores por la Paz, que es un grupo que se opone al bloqueo económico a Cuba, dio las gracias a la generosidad del pueblo cubano y, en especial, a Fidel Castro. Bernstein indicó que, si viviera el reverendo Lucius Walker, quien fuera presidente de los Pastores por la Paz, hablaría del faro de humanismo que es Cuba en el mundo. La Escuela Latinoamericana de Medicina reúne a estudiantes, becados por el gobierno de Cuba, de más de 110 países latinoamericanos y caribeños, así como de Estados Unidos, África, Asia y Oceanía. Hasta el año 2010, graduó a 8.600 estudiantes, procedentes de los estratos más humildes de sus sociedades. Por su parte, la Caravana de Pastores por la Paz de Estados Unidos desafía cada año el bloqueo y resiste prohibiciones y represión en su país para llevar a Cuba su ayuda y solidaridad. De todo esto, de la solidaridad con mayúsculas, ¿nos hablarán algún día los grandes medios? Seguiremos esperando.